Bueno, continuamos ya en vivo, después de esta entrevista que hicimos grabada con la doctora Miriam Vanega, ya se me olvidó su nombre, Vanega, no, La Vega, la doctora argentina. Pero bueno, ahora estamos en otro tema, vamos a platicar con una abogada guanajuatense, San Miguel Allende, la licenciada Leticia Villafranco, quien es pues una usuaria normal, digamos, de los servicios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato y nadie mejor para ver un poco externamente, como cliente, cómo está funcionando la justicia administrativa en Guanajuato, porque una cosa es toda la teoría y otra es la práctica. Licenciada, gracias por aceptar platicar. No, muy amable, muchas gracias. Pues como abogada postulante en ejercicio de la rama del derecho administrativo, es un honor tener la participación de poder defender a los gobernados y tener una institución jurisdiccional que nos permite una adecuada defensa, que nos permite acudir a un órgano que es neutral, pero sobre todo que se preocupa por mantenerse a la vanguardia con las novedades y estar al día en el ejercicio del derecho, en el ejercicio de su función. ¿Usted como litigante se siente cómoda, confiada en que va a obtener justicia? Si la tiene, si tiene la razón, si no, bueno, pues es complicado, si son los tribunales, pero que este órgano no obedece a otros intereses más que a una aplicación estricta de la norma. Totalmente, es un órgano que se apega mucho a derecho, a sus normas, a los planteamientos. Uno como abogado postulante acude ante esta institución. Yo de manera personal confío mucho en mis autoridades, confío mucho en el tribunal. Cuando a un postulante le asiste la razón y el derecho, no tiene por qué tener alguna duda o alguna cuestión que le incomode como postulante de que la razón y el derecho se la va a asistir, pero para esto tenemos que acudir ante un órgano jurisdiccional. Desgraciadamente hoy en día las autoridades en los tres ámbitos de gobierno, no quiero decir que todas, pero en la mayoría, desgraciadamente no aplican bien los actos de autoridad. Y es por ello que los abogados postulantes o bien el gobernado acude con la defensoría de oficio para que éste acude ante el tribunal a ejercer un derecho. Pero si nuestras administraciones municipales, estatales, pudiesen concientizarse de lo que es el acto de autoridad, pues no habría necesidad de acudir al tribunal. Y afortunadamente existe un tribunal que nos permite dirimir las controversias entre el particular y las autoridades. Porque es a lo que se dedica el Tribunal de los Contencios Administrativos, una instancia donde un ciudadano que se sienta agraviado por una decisión de cualquier tipo de una autoridad, puede recurrirla, ¿no? Así es. Oiga, ha cambiado mucho Guanajuato, tenemos ahora alternancia, tenemos gobiernos de distintos partidos, no se diga San Miguel Allende que pasa del PAN al PRI, etc. Y bueno, creo que a menudo esto en lugar, y eso lo digo yo, no lo dice usted, así que yo corro el riesgo, creo que nos ha rebajado el nivel de profesionalismo de repente esta nueva democracia que vivimos. Y aquí es donde cobra importancia que los ciudadanos puedan tener una instancia, ¿no?, para evitar lo que llamábamos antes las famosas alcaldadas. Bueno, de hecho, desgraciadamente en algunos municipios hay un, y no quiero ser ofensiva, hay un empoderamiento absurdo de nuestras autoridades, que no hacen lo que la ley les permite, porque recordemos que nuestra Constitución permite a las autoridades solamente hacer lo que la ley le indica, estamos ante el principio de legalidad, pero desgraciadamente en algunos municipios piensan erróneamente que lo que ellos ordenan es la ley, cuando no es así. Y desgraciadamente no podemos avanzar en todas las administraciones por esta absurda manera de pensar. Si nosotros como gobernados, las autoridades en su papel, hicieran lo que les corresponde, en aras de un México mejor, sería otra cosa, no habría tanta discrepancia, no habría tanto abuso de poder, y sobre todo que se desempoderara la administración pública. A ver, y platíqueme algo, pero no todos los ciudadanos tienen conciencia de que tienen una herramienta a su alcance. Muchos sufren algún tipo de arbitrariedad o de injusticia, se aguantan vara, ¿no?, como era siempre. Lo que pasa es que aquí yo sí recurriría al erario estatal y le pediría al tribunal que solicitar incremento a su presupuesto para poder difundir más la tarea, porque muchas veces no está al alcance, tanto de distancia como de acceso, porque en todos los municipios no hay un defensor de oficio, sería lo adecuado. Pero también que tuviera una área... ¿Por qué no puede recurrir a un abogado? Exactamente. Tuviera una área el tribunal que fuera capacitación para las administraciones, porque no se concientizan. Yo sé que contra ello no hay poder humano, mientras el administrador no quiera asumir su responsabilidad como autoridad, pues no lo vamos a cambiar. Pero sí el tribunal que ha hecho una buena labor, se ha mantenido a la vanguardia, ha tenido muchas novedades, que a nivel nacional es uno de los primeros tribunales que graba sus sesiones de pleno, la notificación personal, que ha sido todo un éxito. A lo mejor ahorita o en un principio fue un poquito en lo que nosotros como postulantes nos acostumbrábamos a esta novedad, pero pues tenemos que estar al día con las cuestiones del ciberespacio. El tema del juicio en línea que se anuncia, bueno, que ya hay una reforma legal al respecto y que está con instrumentarse, ¿cómo lo sienten ustedes? Yo lo siento muy bien, porque yo litigo en materia federal el juicio en línea ante el contencioso federal y es práctico, sencillo y sí tiene que haber condicionantes para ver qué tipo de asuntos se van a poder litigar en línea, pero al menos en el contencioso federal ha sido todo un éxito. ¿También les da certeza a ustedes como abogados? Ah, claro, nos da certeza porque... ¿Cómo debe usar la tecnología? Sí, independientemente de ello, pues tenemos que tener una clave para poder tener una firma electrónica para que nos dé mayor certeza. Ya si uno en un despacho la comparte, pues es responsabilidad del abogado postulante, pero yo confío en mis instituciones. ¿Qué cree que podría mejorar en el Tribunal del Contencioso Administrativo de Guanajuato? Son 28 años, yo creo que siempre se puede hacer las cosas mejor. Pero usted mencionó ahorita algo, no quiero inducir su respuesta, pero dijo... Y la reitero, ¿eh? Que pidiera más presupuestos. Exactamente. ¿No sería bueno que tuviera más autonomía para que no dependiera de los presupuestos del Estado? Lo que pasa es que, desgraciadamente, se tiene que depender económicamente de un presupuesto. Sus actuaciones son autónomas, pero sí necesariamente ahorita depende del Estado para cuestiones presupuestales. Pero una quinta sala no estaría mal para que esta, con la reforma que se ha tenido en materia de responsabilidades administrativas, tuviese una sala, es profesa, no solamente para atender las cuestiones de las responsabilidades de los servidores públicos del Estado. Una quinta sala. Una quinta sala. Muy bien. Y también lo planteó usted, ¿más defensores de oficio, quizás más ventanillas o más oficinas en los municipios? Sería lo adecuado, pero también depende de las estadísticas que se estén manejando. Si realmente hay municipios que tienen asuntos que tienen defensas, porque muchas veces hay, yo sé que hay juzgados municipales, pero desgraciadamente tienen uno o dos asuntos, entonces para el erario no les es sano si al final de cuentas vamos a terminar atendiendo nuestros asuntos en el tribunal. Yo siento que este tribunal debe de ser más fortalecido con personal, con presupuesto, porque son muchos los asuntos si todos terminan aquí en el tribunal contencioso. ¿Y qué es lo que necesita? Capacidad la tienen con su personal, pero qué más sería tener un mayor presupuesto y tener más personal y capacitarlo todavía mucho mejor. ¿El Congreso qué le pareció? ¿De los ponentes que sirvió a ustedes este tipo de reflexión jurídica? Totalmente de acuerdo. De hecho, hubo un ponente, el chileno, que él difiere de que sea un derecho humano para un gobernado, una buena administración pública. Es respetable su opinión, tenemos la libertad de expresión que tenemos que respetarla, pero yo como postulante, si no está en nosotros como abogados postulantes defender ese derecho que tienen los gobernados, porque la administración solamente tiene que garantizarla y estos derechos humanos son derechos objetivos y por consecuencia tenemos que hacerlos valer cuando la autoridad no los respeta y tenemos derecho a una buena administración y reitero, si la administración hiciera lo que en realidad le corresponde atendiendo a la norma, atendiendo a sus facultades, sería un México mejor. A ser respetados dentro de nuestra dignidad de ser humano y al respetar nuestra dignidad viene implícito lo que dicen las leyes, tener acceso a la justicia, tener una adecuada defensa, tener derecho de audiencia, tener derecho a un debido proceso, ¿por qué? Porque todos los actos que se llevan a cabo, que se controvierten en el tribunal, pues son derivados de las nulas actuaciones o indebidas actuaciones de funcionarios públicos que por empoderamiento, por ignorancia o por la simple y sencilla razón de que así hacen las cosas, nos traen consecuencias. El problema no son las consecuencias, el problema es que todo se refleja en la cuestión pecunaria y es en el erario, los afectados somos los propios gobernados. Pero como postulante estoy agradecida y orgullosa del tribunal de que existe y de que se pronuncie de una manera objetiva. Bueno, y que se mantenga así, sería lo que habría que pedir también. Mejorando pues y adecuándose a los nuevos tiempos, pero manteniendo ese espíritu. Así es, adecuándose y estando a la vanguardia. Muchísimas gracias, licenciada. No, al contrario, un placer. Muchas gracias. A la abonad a Leticia Villafranco y a Litíguense, a Miguel Leyende, pero bueno, lo hace también en todo el Estado y aquí ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato. Yo voy a continuar después de la pausa. Vamos a tener otras entrevistas enseguida.